Realmente impresionante como lo que pasó esta semana en el Parlamento, que enganche monumental. Maravilloso. Es un enganche de Pedro Catalino Pedrucho y Progreso del 89. Un enganche maravilloso, una moña perfecta. Algunos dicen bochornoso, otros divinos, en fin, pasó... Divinos no, yo he pensado más que nada, bochornosos. Es bochornoso, pero otros dicen que divinos, que divinos, que divertidos, que cosas, claro, hay gente para todos los gustos. Y bueno, nosotros de alguna manera en este tape vamos a analizar uno de los hechos de la semana que fue la reña en la Cámara de Diputados. Adelante. Un ex guerrillero que hace su mejor bomba. Un libro. Un libro que generó las más diversas reacciones. Dijo Mujica. Prefiero no hacer declaraciones. Dijo Huidobro. Me dejó recaliente. Dijo Victoria Rodríguez. Voy por la página 4 recién. Pasa que lo compré hace un mes nada más. Dijo Mariano Arana. Yo pienso que... Un segundito, tengo una llamada. Dijo Paco Casal. Por suerte salió. Así me la sacan un poquito a mí. Dijo Mario Bardanca. Podría haber sacado Navidad, ¿no? Tenió las ventas del mío. Estaba por sacar la cuarta edición y con eso cambiar el auto. Increíble, ¿verdad? No sienta vergüenza de comentar en voz alta lo que está pensando al ver estas imágenes. Usted no está solo. Somos muchos los que pensamos como usted. Somos muchos los que nos preguntamos, ¿quiénes son estos señores? ¿De dónde carajos salieron? No se avergüence. El 95% de la población no conoce a más de 5 de los que están ahí. Por eso le presentamos, conozca a sus diputados. Conozca a sus diputados y ya de paso aprenda cómo manejarse en una riña a gran escala. García Pintos, colorado. Una profesión, milico. Un sueño, ser milico. Un amigo, varios. Todos milicos. Un color, verde. ¿Verdad milico, no? Un animal, el milico. García Pintos. Pese a que todos se le reían en la cara, él fue el generador de todo este descontrol. Solo necesitaba una persona que mordiera el anzuelo. Y lo encontró. Este diputado del frente se llama Domínguez. Pero probablemente desde hoy se ha conocido como el de oligarca p***. A partir de ese insulto calculamos que no conocemos a Domínguez porque en 1968 debe haber sido congelado al estilo Walt Disney y se despertó hace unos meses nada más. La calle Pou o Cuquito Chico. Parecería ser una persona de poca paciencia, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta que se quiso pelear porque le dijeron imberbe. O sea, sin barba. Si por eso se quiso pelear es una suerte que no tuviera un arma cuando le dijeron oligarca p***. Porque si no los titulares de los diarios hubieran sido bowling por cámara baja, ¿no? Este es conocido. El peludo del MPP. Fue el doble de riesgo de Pablo Charri en la novela Montecristo. Con esta trifulca nos venimos a enterar que es cinturón negro en karate. Nosotros no sabíamos. Pero Cuquito se ve que sí. Porque se deja llevar rápidamente de la zona conflictiva. ¡No te voy a ver, peludo! Sacame, sacame que el peludo me parte como una barra de hielo. Sigamos conociendo a nuestros disputados. Este es un perfecto desconocido. Que desde hoy será el veterano que se comió el guante del Kuki, ¿no? Sigan a este ciudadano que hace las veces de diputado. Debe tener nombre. Dicen que se llama Pablo Naya. Pero para el uruguayo de a pie, desde hoy, es el que garroñó al Cuquito. Aprecie la calma de este hombre. La sangre es fría de un lagarto. Como una araña, espera que la mosca se pose en la tela. No, 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 no lo puedo creer, no. Ay, cuando cuente en casa, primer día en la cámara y atiendo al hijo del Kuki. Un pasito más. ¡Pum! ¡Ah, terrible! Diez puntos en mi tarjeta. Y cinco puntos en la mejilla del Kuki chico, ¿no? Y hay más representantes. En este caso el veterano de bigote blanco. Que probablemente le está diciendo al Kuki. ¿Estás loco, guacho? ¿No sabés contar vos? ¿No ves que son el doble que nosotros? Mirá que no son de los Cristian, son tupas. Los entrenaron en Cuba, esto. Andate al mazo. Yo no me cago con nadie, yo no me cago con nadie. Pará, Rambo. Andá a tomar un pli, a ver si te calman. Jaime Trovo. Un político de fuste, que cada vez que se arma una gresca cerca, cobra. Digamos que Jaime Trovo es una máquina de hacer todo lo que no hay que hacer en una general. Miren cómo busca el libro. Un clásico. El que se deprime con el hecho. Una persona que odia la violencia y lo entristece. El típico grandote bueno que nunca metió una mano. Probablemente por eso en la escuela le afanaban todos los días la merienda. De ahí la tristeza. Porque ver gente peleando le recuerda a los abusos sufridos en el recreo. De ahí la angustia desmedida. No, no, ¿por qué? Si somos todos amigos, todos compañeros. ¿Por qué pasa esto? Maestra, maestra. Por último, estos dos nuevos diputados. El de bigote es el clásico que se lava las manos y no quiere problemas. Rompieron la trucha. Me agarroñaron. ¿Te das cuenta, bigote? Vamos a arrancar contra estos. No hablo español y ni estar de paso. Y abajo el pelado. Cerebral. Calculador. 38, 39, 40. Las putas son un montón. Nos caen a trompadas. Bueno. Un hecho bravo, ¿eh? Quiero destacar tres cosas de esto. Porque yo la había visto varias veces la imagen. Pero creo que, de verdad, se ha tocado mucho el tema. Pero hay que destacar el laburo de la gente. Porque el momento en que garronean al público es terrible. No, no, no. Es un garroneo. La frialdad. Yo no me he dado cuenta que el tipo estaba... No, no, quieto, quieto, quieto. Tranquilazo y pum. Lo garroneó. Váganlo. Dijo, bueno. Tengo una esperanza. Que venga para acá. Si viene, lo mato. Si no, viene... ¿Cómo se llama? Karateca de... Sí, Álvarez. 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 Bien, un caballero. Y uno que no mencionamos acá, pero que aparece es Ortuño. Ortuño se hizo realmente... ¡Pare, muchachos! Se escuchaba, pare. Otro de los que también se hacía mala sangre. Pero bueno... Lamentable. Vemos que pasa en todos lados, por cierto. Esto está pasando cada vez más. Hubo líos en el fútbol. La semana pasada o la otra, creo que hubo líos también en una asamblea de AEU. Se agarraron las trompadas también. Pasa constantemente en los liceos. Pasa en la calle. Pasa en los laburos. Por eso, usted que siempre fue un tipo tranquilo. Usted que... Al que no le gusta meterse en los líos ni tener quilombo. Igual tiene que estar preparado. Por eso, la culpa es nuestra. Le muestra, le cuenta, le enseña cómo comportarse en una general. Consejos para una generala. De aquí, cómo manejarse en una reina a gran escala. Primero, nunca debe internarse en terreno enemigo y descuidar sus espaldas. Mire a Cuquito. Debería haberse parado ahí. Avanzando como hizo. Se arriesgó a ser cerrados por los contrarios y ser comido en dos panes. Consejo para una generala, dos. Nunca. Pero nunca se piense que por ser un veterano de más de 65 años lo van a respetar. En la generala se le pega todo lo que esté cerca. Sea hombre, mujer, viejo, niño, ciego, inválido, nada se respeta. Número tres. Nunca se quede en el medio de una generala. Número cuatro. Consejo numérico. Nunca participe de una generala si su bando es claramente inferior en número. Número cinco. Si usted mide un metro cincuenta y tiene el físico similar a una pelota de rugby como Jaime Trobo, debería evitar la generala. Número seis. Si en cada generala que participa siempre lo buscan para pegarle, como pasa con Jaime Trobo, es que usted tiene una pinta de bobote al cual es hermoso llenarle la cara de dedos. Por lo tanto, trate de evitar la generala. Número siete. Si usted está comprendido entre los dos últimos ítems, de ninguna manera puede hacerlo de Trobo, de ir a pesetear. Eso, tratándose de Trobo, fue casi un suicidio, una invitación a que lo remen por todo el salón de los pasos perdidos. Número ocho. Si usted no quiere meterse en una generala, haga como el de bigote. Nunca pase por amigo del que arrancó todo. Número nueve. Nunca participe de una generala que esté siendo filmada. La pueden venir a buscar por la revancha. Muy bien. Todo esto no termina acá, no termina acá, no termina acá porque... Siempre estas cosas tienen consecuencias políticas. Sí, sí, claro, es un hecho político. Esa es que pasa ahí, en diputados. Entonces, se generó un hecho político, más concretamente dentro del MPP, se creó una nueva agrupación. Una corriente más. Una corriente más, ya estaba bastante dividido, ahora sigue la división. Vean ustedes. Ante los hechos de público conocimiento acontecidos en el Parlamento el día martes, y para confirmar la superación del incidente, el MPP anuncia una nueva ramificación dentro de su sector. Tanto el diputado Domínguez, como Arán Villete, como Naya, pasan a formar parte del MPPOP, Movimiento de Participación en las Piñatas con el Oligarca P***. Un espacio más dentro de la política nacional que se inscribe dentro de los cánones de tolerancias a los que nos tiene acostumbrados este hermoso país llamado Uruguay. Todo aquel que se sienta representado o simplemente con ganas de darse unos roscazos, e incluso todo aquel que se sienta un oligarca p*** y quiera acercarse al sector para plantear sus inquietudes o calentar las manos, será bienvenido, siempre en un ámbito de cordialidad y distensión. ¿Cómo darse cuenta que usted es un oligarca p***? Si usted recibe el sello de nuestro tester oficial en el oligarca p***, ¿El diputado Juan José Domínguez de la forma en que él solo lo puede dar por ser el que tiene el sistema de detector de oligarcas p*** activado a las 24 horas del día sin costo adicional? ¡Oligarca p***! ¿Usted es un oligarca p***? Si usted ha recibido un huascazo en el pómulo en las últimas 72 horas, usted es un oligarca p***. Y cuando se dice que hubo una masacre organizada por parte del gobierno, yo no lo puedo dejar para allá. Si usted no vocaliza absolutamente nada para hablar y la gente le pregunta ¿Dónde están los subtítulos cada vez que emite ese nido? ¡Usted es un oligarca p***! Ojalá se encuentre dentro de estas descripciones y venga a militar por este nuevo sector, el MPPOP, Movimiento de Participación en las Piñatas con el Oligarca p***. Una nueva forma de confraternizar, una nueva forma de discutir, una nueva forma de unirnos para sacar adelante a Uruguay. Maravilloso. Bueno, excelente informe. ¿Qué más agregamos? Queda feo que lo diga uno que participa en el programa, pero excelente. Lo vi en varios programas, pero como en este programa nadie tocó el tema. No, 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 no Gracias.